Hola Dani. Hola Patricia, ¿qué tal? Bueno, supongo que tú sí que tendrás un regalo para mí. Sí, hombre, claro que sí. Yo tengo un regalo, claro, ¿por qué me has tomado? Yo tengo un regalo. ¿Qué mejor regalo que hablar de esto? Raúl apela al ambiente, el Bernabéu y la racha del equipo para ganar al Barça. Tonterías, este tío no tiene ni idea. Faltan pocas horas para que se decida la Liga porque mañana sabremos si el Real Madrid tiene alguna oportunidad o si por el contrario, el Barça se despega para siempre. ¿No te parece esto un regalo del cielo? Venga ya, en serio Dani. ¿Cuál es mi regalo? Llevo 500 días con el culo pegado a esta silla, creo que merezco algo, ¿no? Hombre, pues claro que sí, claro que sí. ¿Qué mejor regalo que ver cómo se está preparando el país, qué digo yo, el país, el mundo entero, para ver el clásico de mañana? Vamos a verlo. Qué emoción, Patricia, sí que no me puedo esperar. ¡Vamos, Barça! ¡Vamos! ¡Podemos! 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 ¡Sí! No me lo creo, pero me animo. Tino, ponme un himno del Barça o algo que pueda cantar, que me apetece. Tino, como aprietes ese botón te reviento la cabeza. Es lo que tú digas, jefa. Y a ti, Daniel, ya te vale, tío. O sea, me paso la vida escuchándote hablar del Barça y de tus cosas. Y cuando yo necesito un poquito de atención, pasas de mí. ¿Qué te costó traerme un detallito? ¿Una joya? ¿Un coche? ¿Un chalecito en marinador? Tampoco creo que se puede ir demasiado. Cuidado. Pues, ¿sabes qué? Que voy a buscarme a alguien que sí que me escuche, ¿eh? Que me entienda. Y por eso, doy por inaugurada, Tino Redoble... ...el casting de presentadoras de la sección de Dani y Mateo. ¡Yuh! Ahora se le has dado al botón, ¿eh, pelele? No sé, a mí me parece una idea genial, pero una cosita, si la sección es la de Dani y Mateo, la tendría que presentar Dani y Mateo, ¿no? Ok, ok. Mira, no intentes liarme con tus tonterías de siempre. Y vamos al lío. He salido con mi cámara y he conseguido a Tino Redoble... ...la aspirante número uno. ¡Tachán! Viene de Barcelona. Y sí quiere ganarse el puesto de presentadora en nuestro programa. Hola, futura compañera. Hola, Patricia. El clásico Madrid-Barça de este fin de semana se presenta como el más esperado de la temporada. Toda España está vibrando en estas últimas jornadas de liga. Se vive con mucha intensidad, tanto en las grandes ciudades como en los pueblos más remotos. Pero el epicentro de esta rivalidad liguera está en la pequeña cafetería de Miguel. Allí, día tras día, el fútbol se vive así. Hola, Jordi. Hola, Miguel. Bueno, que ya ha llegado el gran día, ¿eh? Ya ha llegado. Que ya viene el partidito y estamos a cuatro puntitos. Oh, cuatro puntitos. Cuatro puntazos. Que cuatro puntos en cuatro puntos, ¿eh? Porque si ganáis vosotros, aún somos líderes. Y si ganamos nosotros, se os escapa la liga. Ya, ya, pero si ganamos nosotros, ya nos ponemos a un puntito, ya se va a empezar a entrar la angustia, vais a empezar a tener miedo. Y al final... Al final ganaréis vosotros. ¿Qué es, señor? Estaño no. Estaño no, porque tenemos a Liniesta, tenemos al Xavi, tenemos al Messi, Lula que no está. Tenemos el mejor equipo del mundo. Oye, te veo muy seguro de tu equipo. Nunca te he visto tan seguro. Pero, mira, ¿te quieres apuntar a la porra? Hombre, si me apunto, mira. Venga, Jordi. Y esto es histórico, ¿eh? Apúntame aquí. Veinte euros, que los tenía guardados desde Nochevieja. Veintidós, tres, cuatro y un vale del Carrefour. ¡Todo! Todo lo que tengo. Apúntame ahí un uno cero. No, será cero uno porque se juega en el Bernabéu, ¿no? No, no, no. Uno a cero. Las cosas son los colores y la otra es la pelda. Cristina Villanueva. Uy, Dani, esta chica es muy buena. Tienes los minutos contados, amigo. No, pues eso no es justo, ¿vale? Porque Cristina tiene un vestuario mucho más guay que el mío y mejor guión. Pero, en fin, yo voy a hacer como que no pasa nada, ¿vale? Y me voy a ganar este puesto a fuerza de noticias chulísimas como esta. Madrid se prepara para el 2 de mayo. ¿Qué? Te has quedado loca, ¿eh? ¿Quién te va a dar los titulares mejor que yo? Ahí con mi estilo, con mi movimiento de manos. Te has quedado loca, ¿eh? Pues mira, ya que lo preguntas, vamos a ver a Tino Redoble. Gracias. La aspirante número dos para presentar la sección de Dani Mateo. Viene de Navarra y te va a machacar con este casting. Demuestra lo que vale, guapa. Gracias, Patricia. En vísperas de la gran fiesta de la Comunidad de Madrid, la presidenta Esperanza Aguirre ya lo tiene todo preparado para conmemorar otro aniversario más del levantamiento de los madrileños ante las tropas francesas. Con su natural espontaneidad y ese gusto por los trajes regionales, la jornada promete sorpresas inolvidables y, quién sabe, quizás también algún momento humorístico como estos. Madrid, perla de la península, faro de la nación española y cuna de mártires por la causa como los del 2 de mayo. De estas fiestas la ciudad se engalana y elige a su reina, Esperanza Aguirre. ¡Viva! Chulapa mía de un chatín. ¡Venga! ¡Cuidado, presidenta, que es gallardón disfrazado! ¡Está buena la porra, presidenta! ¡Está bárbara! ¡Que la reina del 2 de mayo nos brinde los churros a todas! ¡Que así sea! ¡Va por ustedes! ¡Mójame el churro, mozo! ¡Ole, la esperanza! ¡Qué de la reina más guapa que la reina Sofía! ¡Ay, ay! ¡Que la reina reina de Jaraña juntas! ¡Ole, mona sí que soy! ¡Y ahora todo el mundo a cantar mi chotis! ¡Venga! ¡Ese es la presi que castiga! Y nos redoblen. La aspirante número 3 para presentar la sección de Dani y Mateo viene de Madrid y busca triunfar en este programa con cosas como esta. Adelante. Por cierto, te queda muy bien, ¿no, Cris? Gracias, Patricia. Muchos españoles disfrutan del Puente de Mayo en destinos muy diversos, playa, montaña e incluso casas rurales se acogen a pesar de la crisis a miles de españoles ansiosos de unos días de sol y de descanso. Otros estamos trabajando para que ustedes estén informados. Por eso, un día más, les ofrecemos la información más relevante en nuestro informe semanal en 59 segundos, el vídeo que cuenta con las mejores presentadoras del mundo. La chorradita esta del casting va a durar mucho, ¿eh? Porque, no sé, por lo menos quiero tener el fin de semana de vacaciones, vamos, no sé. Chorradita. Y no me está afectando, ¿eh? Aunque me falle la voz. Mira, Dani, no te enteras de nada, de nada. Y ahora, sin más dilación, y verificado por el ilustre notario Tino Vega, doy fe, veamos quién es la ganadora. Por favor, venga, va, acaba ya, por Dios. Y la ganadora es... ¡Helena Rezano! ¡Uh! ¡Buenas, buenas! Para el sitio de Dani y Mateo, ¿es lo que hicisteis? Un momento. Sé lo que hicisteis, pero esto no era para el intermedio. Oye, no, no, me habéis engañado. No, no, no. ¡Vaya, vaya! ¡Oh, la hemos perdido! Sí, compañeros. ¡Oh, qué lástima! Habrá que sacar otro papelillo. Veamos. ¡Ehm! ¡Mamén Mendizábal! ¡Uh! ¡Eres la nueva presentadora de la sección de Dani y Mateo! ¿La sección de Dani y Mateo? Pero el sobrino de Buenafuente no se llamaba Berto. Entonces pasó si todavía fuera el follonero, pero no, no. Vaya, cómo están las comunicaciones, ¿eh? Vamos a sacar el último papelito. ¡Uy, qué nervios! ¿Quién será, quién será, quién será, quién será? ¡Yuh! ¡Cristina Villanueva, enhorabuena, guapa! Pero con esa loca no presento, sí, está fatal. Que, oye, que me encanta vuestro programa, ¿eh? Pero que eso de presentar, uy, que me viene fatal. Que tengo que envolver un regalo. ¡Qué felices 500! Y que sean muchos más. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué? Pues nada. Como ha dicho Cristina, salí programa 500 y que tengamos muchos más. Y tú que lo veas, porque... ¿Dónde voy a encontrar yo un presentador que me rellene cinco minutitos tan bien como tú? Ahora no, peloteos ahora no, a todo lo pasado no, ¿me entiendes? ¿Y sabes lo que voy a hacer? Me voy al bar, ¿eh? Me voy al bar a celebrar los 500 programas. Me voy a pedir un pelotazo para celebrar el 1 de mayo, los 500 programas, y que te pierdas de vista todo el fin de semana. Eso es lo que voy a hacer. ¡Ey! Peloteos, a todo. ¡Ey! ¡Qué bruto es! Bueno, pues mientras uno se emborracha, nosotros seguimos dando el callo. ¡Gracias!